En donde sí estamos flaqueando y deflaqueando ya hace mucho tiempo, es en la promoción. Es el esfuerzo que hacemos como país para tener una estrategia clara que podamos implementar en el tiempo, más allá de un gobierno, para atraer esa inversión extranjera y darnos a conocer. En la experiencia que tengo visitando diferentes países, me doy cuenta que ni siquiera estamos en el mapa. Con países con los que debiéramos estar muy en el mapa, países en América que no nos tienen en el mapa. Y eso es el resultado de una falta de estrategia clara y consistente, cosa que se han hecho algunos países vecinos nuestros. Lo que entiendo entonces es que tenemos una infraestructura y tenemos una oferta que es razonablemente atractiva, pero que no la estamos promocionando. Así es. No la estamos promocionando bien, no la estamos promocionando en los lugares indígenas. Vamos a comenzar con mirador económico del día de hoy. Javier Castillo, la colaboración está con nosotros acá. ¿Cómo estás Javier? Javier Castillo, feliz de estar en cabina. Tú sabes que estar en cabina es mucho mejor que tratar de estar en línea. En línea está bien, pero en cabina es mejor. Claro, claro. Sin lugar a dudas. ¿Se nos ha perdido Horacio Triví? Sí, hoy Horacio ha estado un poquito indispuesto. Tenía un par de temas que no le van a permitir estar con nosotros hoy, pero hoy tenemos un invitado de gala. que realmente para nosotros es un lujo, es algo que debemos estar... Horacio nos mandó que es un tipo que tiene esas cosas, ¿no? Que si no va a estar, él pone la pelota en el punto penal. Con más de 20 años de experiencia en la gestión de negocios, Ricardo Subieta, que está con nosotros aquí y que le damos las gracias por estar en esta casa, ha desempeñado un valioso papel en el establecimiento de una importante cantidad de empresas en Panamá. Ha encabezado, además, cambios operativos para compañías en la región y ha dirigido con éxito equipos multidisciplinarios para la implementación de sus estrategias comerciales. Es responsable de la ejecución de proyectos, optimización de procesos internos y apertura de nuevos negocios. Ha ejercido, de igual modo, como gerente general de empresas locales, liderando sus esfuerzos de reestructuración. Ricardo Subieta es graduado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una maestría en Derecho Bancario, Corporativo y Financiero de la Universidad Fort Ham de Nueva York y un MBA de Incae Business School. Además, tiene una certificación Scrum, que creo, no sé si lo dije bien, Master. Es socio y consultor de la firma Limstone Group, donde gestiona la operación de los servicios de representación local e interim management. Mi estimado don Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por esa tremenda presentación. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por el tiempo. El arte no es escribirla, el arte es leerla. Hoy queremos hablar de inversión extranjera, de cuán atractivos somos, de cómo nos estamos proyectando, de cómo nos fue en Francia, cuál es su opinión al respecto. Pero comencemos por el principio. ¿Cuán atractivos usted cree que somos para inversión extranjera ahora mismo? Yo creo que los elementos de atracción para esa inversión extranjera ya están sobre la mesa. Yo no creo que tenemos que hacer muchos cambios, más bien ajustes menores. En donde sí estamos flaqueando y deflaqueando ya hace mucho tiempo, es en la promoción. Es el esfuerzo que hacemos como país para tener una estrategia clara que podamos implementar en el tiempo, más allá de un gobierno, para atraer esa inversión extranjera y darnos a conocer. En la experiencia que tengo, visitando diferentes países, me doy cuenta que ni siquiera estamos en el mapa. Con países con los que debiéramos estar muy en el mapa. Países en América que no nos tienen en el mapa. Y eso es el resultado de una falta de estrategia clara y consistente. Cosa que se han hecho algunos países vecinos nuestros. Bueno, caramba, si le cuento que una vez yo estaba, no hace tanto, fue este año, en una reunión con un inversionista extranjero con el que ya habíamos hablado. Y en medio de la reunión lo llamaron desde un gobierno local, desde un gobierno de para aquí cerca. Para decirle que tenían una oferta, porque estábamos ya en una reunión casi final. A mí me atrajo muchísimo la atención eso. Lo que entiendo entonces es que tenemos una infraestructura y tenemos una oferta que es razonablemente atractiva, pero que no la estamos promocionando. Así es. No la estamos promocionando bien, no la estamos promocionando en los lugares indicados y no estamos, de todos los elementos que tenemos que ofrecer, creo que en ocasiones, a un determinado país quizá no le interesa el tema fiscal tanto como el logístico. Y viceversa, quizá a otro país le interesa más el tema logístico que el fiscal. Quizá a otro le interesa más el tema de interconexión. O sea, hay que de verdad saber con quién vamos a hablar para que el mensaje, cuando lleguemos allá, no sea simplemente, hola, aquí estamos de Panamá y te presentamos todas estas cosas, sino ya decirle, para ti específicamente tengo esto que te va a solucionar este problema que tú tienes. Y eso no lo estamos haciendo. Por nuestra posición geográfica y la infraestructura, la oferta logística es buena. ¿Y fiscalmente también es adecuada? Fiscalmente siempre hay que hacer ajustes. El tema fiscal nunca es estático. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las multinacionales, tenemos el tema del impuesto mínimo global, es una realidad y allí vamos a tener que hacer algo en el corto tiempo. Ahí no podemos esperar mucho. Este año, el otro, en el 2025, vamos a tener que hacer algo. Después eso es una, ya eso, una reglamentación a nivel mundial que afecta, pero eso es solo para las multinacionales. ¿Qué es el impuesto mínimo global? Que es solamente para las multinacionales, que es algo importante. Oye, cuando pensamos en inversión extranjera, solo pensamos en las multinacionales. Claro. Y si bien es cierto, son importantísimas y tienen una serie de beneficios, hay muchísima otra inversión extranjera que no califica como multinacional. La empresa colombiana que viene a establecer aquí la venta de sus productos para Centroamérica, no es multinacional. Pero se está estableciendo, está generando empleo, está generando negocio en el país. Entonces no podemos tampoco olvidarnos de eso, enfocarnos solo en las multinacionales. Claro. Pero para el tema de las multinacionales, como te digo, tenemos temas, por ejemplo, el del impuesto mínimo global, que lo vamos a tener que establecer. No nos va a quedar de otra. Ahora, las mismas empresas multinacionales nos están diciendo, oye, que están aquí en Panamá, nos están diciendo, oye, esto hay que reglamentarlo, esto hay que hacerlo. ¿Qué es el impuesto mínimo global para nuestros oyentes que probablemente... Para ponerlo en palabras muy sencillas, la OCD estableció un impuesto mínimo que creo que es del 12%. Ustedes, donde sea que estén en cualquier parte del mundo, ustedes pagan 12, ¿no? Que es muy... Hoy en día pagan cero. En Panamá las multinacionales, si están bajo el esquema, en sus países obviamente pagarán 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico. O sea, sigue siendo muy por debajo lo que pagarían en sus países, pero mucho más lo que pagan hoy en día en Panamá. Entonces, eso explicando así, para no entrar en detalles, y eso es así muy a grosomodo lo que consiste. Y esa es una propuesta global de impuestos. Más que una propuesta global, la OCDE no hace muchas propuestas. Más o menos se dice, oye, es por aquí. Y ya hemos aprendido a la mala, quiero pensar que hemos aprendido a la mala, que cuando la OCDE nos está dictando algo, no es para ponernos a discutir, sino ver cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos sin afectar negativamente nuestro sistema. Y en eso nuestros mejores aliados son las empresas que ya están aquí. Aquí hay un grupo que se llama el CACEM, que es básicamente el conjunto de esas empresas multinacionales que ya están en Panamá, que saben que esto viene, que saben que lo tienen que aplicar. Pues sentarnos con ellos y decir, oye, mira, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto siga siendo atractivo considerando el impuesto mínimo global? Este tema de los... A veces cuando nosotros vemos los regímenes especiales, que están diseñados para traer inversión extranjera, pero que son tantos y tan variados que a veces pareciera que no estuviéramos bien enfocados. No sé. ¿Usted qué cree? ¿Tenemos una buena estrategia con este tema? ¿No se habrán agotado? Eso puede ser. El tema del CiroTax también, ese es un tema que tendría que evaluar. Más que agotado, yo creo que sí genera confusión. Sobre todo si no han venido a Panamá. Y muchos inversionistas empiezan a tomar estas decisiones antes de haber venido a Panamá. Entonces tú le empiezas a hablar, bueno, tenemos la zona libre que hace A, B y C. Tenemos Panamá Pacífico que hace C y D. Tenemos Ciudad del Saber que hace D. Y además puedes estar fuera de cualquiera de ellas y haces este otro tipo de operaciones de cualquier parte del país. Tenemos además las zonas francas. Entonces sí lo empiezas a enredar. Sí se les empieza a confundir un poco entre toda esta oferta. Bueno, ¿qué es lo que en verdad me funciona a mí? Yo vi una presentación de Ron Centenario, del equipo de Ron Centenario, unos venezolanos, que ellos comenzaron poco a poco. Ellos estaban en una zona. Sí, sí, sí. Estaban en una zona. Y ellos procesan aquí, en Panamá. O sea, la operación es aquí. Pero ya les funcionó. Están muy contentos con eso. Entonces yo me quedo pensando, lo que pasa es que ese modelo no es para todo el mundo. ¿Cómo venderlo? Bueno, ellos están, como tú bien dices, ellos están efectivamente procesando. Entonces ellos tienen que estar en una zona. Para eso se crearon las zonas procesadoras. Lo que pasa es que hay un montón de zonas. Un montón. Pero hay varias zonas procesadoras que en verdad no están cumpliendo su propósito. ¿Quién tiene que explicarlo? ¿El MEF o Panamá? No, no, el MISI. Las zonas procesadoras están bajo el Ministerio de Comercio e Industria. Y bueno, de hecho, antes que hablábamos de la estrategia, parte del problema que tenemos hoy en día es que tenemos leyes que no son suficientemente claras y hay un traslape de funciones entre, por ejemplo, el Ministerio de Comercio e Industrias y ProPanamá. ProPanamá debe, en toda teoría, ser nuestro promotor puro y duro del país únicamente. Llamar al ministro del MISI o al viceministro cuando muy puntualmente se le requiere por una negociación. Pero el que va a estar con la bandera, tocando puertas, llevando el mensaje, debe ser ProPanamá. Hoy en día, los dos lo están haciendo. También que, por el otro lado, ProPanamá tiene la función también de promover exportaciones. No tiene el equipo para eso. Tiene un equipo bastante elemental para eso. Eso debiera estar en el MISI que sí tiene un equipo para eso. Entonces hay un traslape. No es problema de las personas. A veces no son las personas, a veces sí son las leyes que están mal diseñadas y toca hacer una pequeña reingeniería de poner las funciones como deben ser. Porque eso afecta al tema inicial, que es la estrategia. ¿Cómo vamos a tener una buena estrategia si no sabemos ni quién es el líder de esa estrategia? ¿Va a ser el MISI? ¿Va a ser el ProPanamá? ¿Quién es? En el gobierno pasado tenemos incluso una oficina en la presidencia que se encarga de promoción extranjera. Entonces seguimos dándole tumbos al tema este. Chile lo resolvió poniendo al canciller. Yo recuerdo que la ex canciller de la realidad me dijo nuestra primera misión es abrirle las puertas comerciales a Chile y después la diplomacia. Y después entonces entran todos los demás. Bueno, hay diplomacia. La diplomacia comercial es muy válida y yo creo que esa es la diplomacia que debe ejercer Panamá. Y sé que se ha hecho en este gobierno, se ha hecho, y ya varios gobiernos, se ha hecho un esfuerzo de que efectivamente el personal diplomático, el consular, tenga ese doble sombrero y se esfuerce por conocer de primera mano cuáles son los atractivos que tiene el país para ofrecer al inversionista. Dicho eso, ellos tienen otras funciones también. Entonces, es ingenuo pensar que todos nuestros consulados o todas nuestras embajas van a estar en capacidad de atraer inversión. ¿Por qué no es así? No tenemos esa fuerza para poder hacerlo. Lo que sí podemos y debemos hacer dentro de esa estrategia que no tenemos es determinar, oye, mira, en Asia necesitamos tener una, quizás dos embajadas que su fuerte es el comercial. Y allí vamos a tener personal, no uno, vamos a tener un equipo comercial que se va a dedicar a esto. Igual en Europa vamos a tener una, quizás dos embajadas que se van a dedicar a esto. En Estados Unidos ya tenemos a Washington, la embajada de Washington tiene un sombrero comercial importante. Quizás debemos tener otra más en Estados Unidos. Inversión de Estados Unidos en verdad está llegando a Panamá por rebote. Y cuando supuestamente eso es nuestro gran aliado y la inversión de Estados Unidos a Panamá llega por rebote. No nos tienen en el radar las empresas americanas. Tienen más a Costa Rica que a Panamá. Sí tenemos un problema. El primer paso para arreglar un problema es reconocerlo. Y yo creo que lo estamos pasando por alto. Permítame recamitular y le voy a sacar dos minutos de consultoría que probablemente no podría pagarlo en el resto de mi vida. Vamos. Vamos a brochar que le cuesta salir corriendo de aquí. En todos estos regímenes especiales estoy entendiendo que probablemente los paquetes sean un poquito complejos para ser analizados desde afuera antes de estar en Panamá. ¿Cuál podría ser un buen camino con respecto a eso? Y después vamos a entrar un poquito en promoción de país porque usted acaba de poner el dedo en la llaga regional que es Costa Rica que ha sido extremadamente exitoso y que yo todavía no puedo poner el dedo en la llaga por qué nosotros no hemos podido hacer uno o más. Regímenes especiales. Regímenes especiales yo de verdad creo que nosotros tenemos todos los elementos y es un trabajo de chapistería. Son ajustes menores que tenemos que hacer. No es la gran cosa. Uno está claro por ejemplo uno que está en esto todo el tiempo es que mira para Research and Development que es para investigación se va al saber. Si vas a estar trabajando con contenedores y Triple L que es logística pura y dura de mercancías que van de un lado para otro y la subimos y se va zona libre de Colón. Si es un poquito más complejo el proceso Panamá Pacífico. Si tú quieres montar tu propia zona que vas a procesar como por ejemplo el ejemplo que citaste antes del ROM están las zonas especiales que las tienes que crear obviamente si no las si no existen. Entonces esto es muy muy a grosso modo pero los ajustes son en verdad menores y es un ajuste que viene al tú tener una estrategia por eso yo soy medio necio con el tema de la estrategia si tú tienes una estrategia parte de esa estrategia es bueno cómo voy a vender cada una de estas cosas simplificar el mensaje no el contenido no lo que ofreces sino el mensaje cómo lo voy a explicar para que sea más sencillo. Suena como que el punto de mejora tiene que ver más con mercadeo que con más ajustes estructurales. Totalmente totalmente yo estoy convencido de eso o sea si hay por ejemplo que tú me digas oye todo inversionista extranjero de más de X va a tener una ventanilla única eso va a ser una solución increíble que todos tengan una ventanilla única como lo ha hecho muy eficientemente Panamá Pacífico es una ventanilla única que funciona todos los inversionistas que conozco que han trabajado con ellos hablan muy bien de la ventanilla única de Panamá Pacífico si eso lo podemos aplicar al resto de los inversionistas belleza que eso te va a otra pregunta ya de política pública y bueno y por qué para los inversionistas por qué no por los panameños vale la pregunta también pero igual el tema es hacérselo fácil al inversionista porque estamos traiendo más yo voy a contar algo lo que pasa es que Panamá Pacífico tiene un modelo de concesión que ha sido exitoso con los non-regional que creo que es lo que está proponiendo el presidente actual con por ejemplo Tucumán que no es solo Tucumán es Tucumán Albrook y el Río Ato creo que hasta Boca del Toro el tema del aeropuerto me tiene un poquito confundido así que no me atrevo a hablar mucho porque lo único que sé es lo que ha salido ahora de estas del viaje a París tampoco lo ha conceptualizado bien si he visto las notas de prensa pero más allá de las notas de prensa que es lo que estamos proponiendo porque si sé que hay un interés en concesionar los aeropuertos no rentables que son todos los que no son Tucumán pero que están bajo la administración de Tucumán pero nadie quiere el hueso la gente si me voy a comer el hueso a mi filete también y vas a concesionar tu cúmen entonces eso es lo que está esa parte no prefiero tener más información porque en verdad más allá de las notas de prensa el modelo de concesión es focalizado hay que saber a quién sí yo no tengo claro cómo es qué es lo que está proponiendo el gobierno más allá de la nota de prensa que no dice mucho porque por ejemplo hablaba de la zona de la ciudad del saber yo estuve hace como dos semanas en la ciudad del saber y ha decaído bastante hay mucho local vacío sí 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 hay mucho local vacío y yo sé que no es por culpa de la fundación ciudad del saber que hace un gran trabajo sino como que hemos perdido al perder atractivo como país por diferentes razones creo que algunas organizaciones han preferido moverse o dejar de trabajar en Panamá bueno siempre hay movimientos de empresas y hay empresas que se mueven por buenas razones justificadamente hay otras que se equivocan las empresas no son infalibles hay muchas que se dicen mira para estar en Panamá y si estoy viendo Centroamérica y Caribe me voy a México y desde México voy a ver Centroamérica y Caribe invariablemente caen porque desde México te enfocas en México pues México es demasiado grande y entonces empiezas a tener problemas en el resto de tu mercado hay otras que no me voy a Miami voy a Miami porque Miami desde Miami veo el mercado latino veo el mercado latino de Estados Unidos que es gigantesco y con mucho mejor mucho mejor mercado terminas ignorando entonces al otro entonces siempre hay no son infalibles las empresas tampoco en estas decisiones así que hay que también tomar eso en consideración y no apresurarnos a hacer cambios solo porque ciertas empresas entonces volvemos a lo mismo la importancia del Ministerio de Comercio y no disgregar otros promotores como cualquier problema tiene que tener un dueño tiene que haber un dueño no varios dueños y yo creo que tenemos varios dueños menos que antes antes en el gobierno pasado fue mucho peor teníamos a la presidencia también metiéndose en el tema y Cancillería también metiéndose en el tema teníamos cuatro ahora tenemos dos estamos mejor pero no podemos tener un Pro Panamá con las manos atadas que no puede hacer promoción porque no tiene fondos y por el otro lado entonces el MISI si lo hace entonces el Pro Panamá ¿qué hace? ¿para qué tenemos Pro Panamá? escuché con mucha preocupación la intención de no nos dejamos Pro Panamá de vuelta al MISI eso es echar ocho años para atrás eso es echar ocho años para atrás si lo que hace falta es un liderazgo eso lo que tenemos que hacer es todo lo contrario tenemos que potenciar Pro Panamá darle los recursos no solamente en personal técnicos mucho del trabajo que se hacía hace cinco años ni siquiera te hablo de diez hace cinco años se puede hacer ahora digitalmente la generación de los leads de esas empresas que potencialmente pueden ser interesadas en Panamá ya no hay que hacerlo visitando ochenta países ya tecnológicamente uno puede generar los leads y después ir a visitar a las compañías que ya va a ser mucho más específico ya sabes qué le interesa a esa compañía y ya vienes con una propuesta oye ¿qué te gustaría de Panamá? para ver si yo me puedo adaptar ya uno va claro yo sé que a esta gente le interesa el tema logístico específicamente el tema yo que sé de automóviles que necesitan un puerto rorro que es el que va a hacer el que quiere construir el canal yo que sé ya uno va claro con qué es lo que necesita la empresa si tuviéramos que aclarar o reestablecer la diferencia entre las tareas que se le asignan a ProPanamá versus la que tiene el MISI porque una vez más estamos hablando de que tenemos dos instituciones que están haciendo que pareciera que tuvieran solapadas si quisiéramos poner orden así sin que lo vaya a llevar a la corte por haberme dicho algo que no me parece correcto ¿cuál sería una oferta o un esbozo o un diseño? un esbozo así muy sencillo y tengo ojo tengo que partir por decir que creo me he reunido varias veces tanto con las autoridades del MISI actuales como de ProPanamá me consta de primera mano que están de verdad tratando de hacer todo lo que pueden con lo que tienen ambos aún así por eso digo que no es un problema de gente ni siquiera de actitud en este caso no es un problema ni de actitud ni de gente es de diseño entonces si lo vemos así muy amplio parto por lo que comentaban antes yo le dejaría el tema de promoción específicamente solamente promoción ProPanamá el MISI no promociona le quitaría por otro lado la función de exportaciones a ProPanamá y se la dejó al MISI que sí que tiene todo el análisis para los tratados todo eso está allá el MISI tenía tiene oficinas todavía que se dedican a la parte de promoción pasen eso fortalezcamos a ProPanamá démosle las herramientas tecnológicas para poder hacerlo mejor dicho eso es cierto que hay ciertos temas que requieren presencia o un empuje ministerial y que por más fuerza que le demos a ProPanamá te van a decir bueno por el gobierno cuando va a venir alguien del gobierno y entonces bueno ahí sí tiene que haber una coordinación sí va a haber una coordinación siempre y entonces ahí tú llamas al ministro o al viceministro y digo oye necesito que vengas acá a cerrar esto para cerrar esta transacción eso sucede eso sucede y hay países incluso que no que quieren que la primera reunión sea con un ministro pero entonces ProPanamá puede hacer toda la organización oye mira vamos a hacer esto vamos a hacer una gira al país X queremos ver esta industria que nos interesa mucho y cuando ya está armado todo el paquete se gira donde el MISI señor ministro señor viceministro pueden acompañarnos tenemos esto importante que vengan queremos hacer a B, C y D vamos allá y que yo le dejaría al MISI aparte de la parte de exportaciones ellos son los encargados de registrar a las multinacionales las empresas las zonas francas entonces hoy en día son ellos quienes hacen ese registro entonces eso hay un término que le llaman el after care que a las empresas que ya están aquí reunirse regularmente con ellas cómo estás qué podemos hacer mejor dónde estamos fallando qué ajustes necesitas porque eso facilita no solamente que esas empresas crear fidelidad con esas empresas y ofrecerles otros servicios que quizás nosotros no tenemos en la mente pero que los puede beneficiar sino que además nos ayuda a mejorar nuestra oferta hacia afuera para atraer otras empresas claro ¿no? esa parte yo creo que sí debería estar en el MISI así lo veo muy yo sin ser especialista en no pero tiene sentido ¿no? pero me parece que le da más claridad le da mucha más claridad obviamente habrá una junta directiva en el en Pro Panamá en donde tiene que estar el MISI y de estar el ministro o el viceministro no pueden mandar a un secretario general no tiene que estar el ministro o el viceministro para saber qué está pasando si nos queremos poner más técnicos todavía y parte del del éxito de Costa Rica ellos crearon una entidad en su momento muy buena muy efectiva muy por la línea que te estoy comentando ahorita pero además ellos tenían la ventaja de que en su industria turística habían generado una marca país y entonces un tema que es turismo puro y duro terminó jalando inversión no era no era la razón no es que se diseñó para eso pero terminaron apalancándose la imagen del país porque tienen una imagen de verde esto es natural esto es una que empresa grande no le suena eso bonito y atractivo vamos para allá o por lo menos vamos a inspeccionarlo vamos a echarle un vistazo a ver qué tal y eso ha sido todos lo sabemos la campaña turística de Costa Rica tiene es muy efectiva 40 años 30 años y van fieles a su aquí cada 5 años la queremos cambiar me alegra que el gobierno dijo que no iba a cambiar la marca país aunque no le gustara la iban a mantener eso es bueno mantengamos hay que ser consistentes a ninguna marca le va a gustar a todo el mundo pero la consistencia seamos consistentes en algo y jala porque yo recuerdo estar en reuniones por ejemplo en Barbados que es una isla allá en la esquina y el tipo me decía si yo probablemente pase por Panamá porque yo tengo el objetivo de tengo que ir a Costa Rica y yo me quedaba así mirándole pero por qué y me atraía la atención lo que estoy entendiendo de lo que usted me dice es pro Panamá debería estar enfocado en promoción todo lo que tiene que ver con campañas contactos es el promotor es el promotor del país y la transacción debe seguirlo de cerca en el MISI y el día que lo entendamos así probablemente vamos a tener un grado de sinergia que no estoy seguro que la tenemos ahora mismo déjenme irme a pausa a las 8.30 minutos de la mañana tranque fuerte en calle 50 ha llovido un poco está nublado yo les de que iba a llover hasta la noche así que saquen paraguas vamos a la pausa esta es la mañana Ancon por Radio Ancon nosotros quien es consultor de empresas y nos acompaña en mirador económico en la mañana Ancon haciéndonos la segunda el ingeniero Javier Castillo que como ustedes saben esto lo dirige y produce normalmente Horacio Estribil pero Horacio está haciendo cosas importantes en este momento así que a mi no se me olvida que una vez me dijiste que yo era Robin pero está bien yo no me ofendo por ese tipo de cosas pero es que yo dije lo que pasa es que dije que Batman era Horacio Estribil y el hombre no le gustó yo me gustaría traer a la mesa nuestro contacto ese contacto que aparenta ser tan exitoso con Francia el hecho de que lo hayan recibido de que hayan tenido una conversación el comentario del mismo presidente cuál es su opinión y cuál es el potencial que tiene eso para nosotros yo creo que quizás sea la visita diplomática más importante que hemos tenido en los últimos años me parece que era fundamental fundamental tener conversaciones cara a cara con el primer mandatario de Francia porque lo digo por muchas razones Francia lo quieran aceptar otros o no en mi concepto es el líder internacional dentro vocero internacional dentro de la Unión Europea nos guste o nos guste Alemania puede ser una potencia económica mayor podemos tener mejores lazos con España lo que ustedes quieran Inglaterra es súper relevante pero ya no es parte de la Unión Europea entonces dentro de lo que queda en la Unión Europea es Francia en el tema internacional no sólo eso la OSD y GAFI ambos tienen su sede en Francia entonces yo creo que era necesario desde hace mucho tiempo que tuviésemos una conversación franca con Francia y decirles que mira nosotros como Panamá hemos hecho explicarles todos los cambios que hemos hecho en nuestro país y preguntarle a ellos ¿qué es lo que a ustedes realmente les preocupa de Panamá? porque el dinero francés no está en Panamá las inversiones o las las transacciones dudosas francesas no pasan por Panamá qué es lo que a ustedes les preocupa con nosotros a ver de qué manera los ayudamos y empezar por ahí yo agregaría eso sería ahí sería mucho lo escribí en un artículo sobre el tema aprovechar esta visita para traer una gira de empresarios de alto nivel franceses a Panamá y como tercer elemento traer también burócratas de alto nivel tanto de la OSD como de Gafi a Panamá en Gafi por ejemplo Gafi tiene varios grupos que te analizan que si Gafilat Gafi unos son de Sudamérica a nosotros antes nos regulaba Gafi Centroamérica Caribe ahora nos regula Gafilat que es Sudamérica eso está lleno de zurdos Gafilat está lleno de zurdos que no entienden cómo funciona un sistema como el panameño no lo entienden ni lo quieren entender ni les interesa nosotros lo que son es reyes de la burocracia entonces nos seguimos cumpliendo y nos siguen poniendo más medidas la OCDE por el otro lado es un think tank pero que a su vez genera políticas y que genera políticas con estándares muy altos nos interesa estar fuera de todas las listas por supuesto pero tenemos que también estar bien con los que están detrás de esas listas que son los países y los países como dije en Europa que es el país que más pesa o la región que más pesa dentro de la dentro de OCDE es Europa y el país es Francia y es donde está ubicada en Francia entonces yo me iría un poquito más ya que solo la relación con el gobierno francés yo aprovecharía y no sé si era parte de la agenda o no empezar esa aproximación tanto con la OCDE como con Gafilat disculpa Javier lo que pasa es que voy a contar mi experiencia precisamente es que ya se hizo ese esfuerzo cuando terminó el gobierno de Varela vino un grupo de empresas francesas importantes yo me reuní con ellos recuerdo que ahí estaba Julio Bermúdez también acababa de ganar Nito Cortizo pero estábamos en las listas todavía todavía estamos en las listas pero había grandes expectativas de que eso se iba a trabajar por aquí por allá y recuerdo haber conversado bastante con la gente de Tales y ellos me decían nosotros tenemos ya un proyecto con 30 mil cámaras listas para traerlo a Panamá porque nos han dicho que quieren la seguridad no sé qué el problema es lo de siempre que hay funcionarios que no lo ven como un negocio del Estado sino otra cosa entonces claro ese grupo de empresas no es que viene Tales viene un grupo de empresas y ellos se pasan mira que va con esta gente no se puede porque de una vez viene el problema de qué es lo mío esa es la parte que a mí me parece más difícil de quitar de la mentalidad de ellos cómo garantizarles de que no vamos a volver a lo mismo de que hay que poner un adicional al precio de las licitaciones que ese es un trabajo que hay que hacer porque yo siempre escucho sí porque Panamá hace pero a la hora de la verdad cuando uno habla con los empresarios le dicen a uno mira es que ya tuve que pasar por caja hay muchos tipos obviamente hay muchísimos tipos de inversión extranjera un tipo de inversión extranjera es la infraestructura y de proyectos como los que señalas y ahí definitivamente el tema corrupción pesa demasiado pesa demasiado y es la razón por la que seguimos no atraemos empresas de gran nivel a Panamá y seguimos trayendo empresas de los mismos países son las que vienen a licitar pues las otras no se quieren meter para empezar para nosotros puede ser un megaproyecto pues son unos proyectitos para ellos los únicos proyectos que les interesan son los del canal que son grandes y ahí si hay transparencia entonces las empresas tú te vas a un país importante y el único lugar que les interesa reunirse es con el canal el resto del país no les interesa porque saben que hay corrupción no se quieren meter en eso entonces mientras nos acabemos con la corrupción de verdad y no solamente contra nuestros enemigos sino contra nuestros amigos también eso no va a cambiar pero ese es como digo ese es un elemento de la inversión extranjera que es el que viene a licitar no hay otro concho le vienen los viejitos es un ejemplo los viejitos que vienen a abrir su hotel en Santa Fe de Veragua su inversión extranjera ese hotelito no se iba a hacer con los residentes de Santa Fe de Veragua fueron unos viejitos que se jubilaron armaron su hotelito con su restaurantito y dan 5 empleos 8 empleos 8 empleos más en un pueblito eso es inversión extranjera los gringos que están ahora de cerrar azul para ellos no hay nada particular no los estamos midiendo necesariamente no sabemos cuántos de esos hay porque nos estamos enfocando obviamente en zonas multinacionales que si por la cantidad de empleo que generan son las que más nos interesan lo interesante es que veo un patrón que comienza a aparecer tenemos tenemos que ofrecer tenemos que promoverlo y contactos como este en Francia me parece que es clave para el acceso a Europa parecería que Francia fuera nuestra llave Francia es nuestra clave no estamos en radar es lo que estoy entendiendo no estamos en radar por años nos hemos equivocado porque si estábamos claro que Francia era la piedra en el zapato eso si lo sabemos hace 10 años más de que es Francia siempre que nos está molestando que es Francia que es Francia bueno vayamos a hablar con Francia pues pero aquí en vez de hacer eso esta mujer vamos a pelear con Francia vamos a prohibir los vinos franceses en Panamá por favor que chiste que chiste a quien le importan los 3 vinitos que venden franceses le importan los 3 importadores aquí pero eso no mueve la balanza y los franceses comenzaron a gritar en desesperación por los 8 cajas de vino que se venden son tonterías cuál es el problema hablemos francamente si no tenemos nada que temer hablemos francamente claro es que no me está facilitando la información fiscal que yo necesito qué es lo que tú necesitas cuántas de cuántas solicitudes estamos hablando ya aterrizar y esa información si la tenemos eso lo podemos compartir esto es lo que yo tengo pero mira mira la cantidad de solicitudes que yo tengo India me mandó 5 mil tú me estás mandando o sea yo no puedo saltarte saltarme las de India porque tú quieres que te conteste a ti primero pero eso ya es una conversación franca abierta con datos que seguro te pueden entender pero fanfarronadas y rofeos por ahí no es por ahí no es por ahí no es cambiando un poquito de tema ha habido mucha discusión ha habido algo de discusión porque yo siento que no es suficiente con respecto a la promoción del ambiente de la industria de semiconductores regional y obviamente enseguida todo el mundo viendo a Panamá con su infraestructura logística y nuestros beneficios todo el mundo por lo menos internamente habla del tema pero yo no estoy seguro que externamente estemos promocionando eso probablemente es llover y mojado pero no sé me gustaría su opinión a ver voy a echar casi para atrás fue un tema súper interesante súper interesante y que puede ser una tremenda oportunidad para el país si se maneja adecuadamente todo este tema de los semiconductores y Panamá nace a partir del CHIPS Act que emitió Estados Unidos hace ya dos años en este CHIPS Act esto es un elemento más allá político no solamente económico ¿por qué? porque la mayor cantidad de los semiconductores se producen en Asia y los Estados Unidos están particularmente en Taiwán el mayor producto está en Taiwán tienen un temor obviamente de que pueda crearse una situación tensa más tensa de la que ya hay en China y entonces tengan un problema para suplirse de semiconductores que son el líquido vital de toda la tecnología y de todo lo que se produce hoy en día de todo lo que se produce hoy en día nuestros celulares nuestros carros nuestras televisiones todo lleva múltiples semiconductores entonces emiten el CHIPS Act ese CHIPS Act porque y en ese CHIPS Act deciden incluir otros países no solamente para Estados Unidos sino ofrecer incentivos que son a través del ITSI Fund que son los fondos para que empresas puedan hacer un nearshoring de esas operaciones a otros países entre los cuales está México Costa Rica Panamá y hay otros que se están sumando República Dominicana nada barbado hay otros que se están sumando ¿por qué esos? porque bueno esos son los países friendly y ¿por qué incluyeron otros países? porque Estados Unidos por sí solo no puede por razones de mano de obra el proceso de la factura de producir semiconductores lleva diversas etapas unas en las que Panamá nunca va a poder ser competitiva porque son proyectos increíblemente costosos de construir no tenemos la capacidad ni siquiera en México tampoco se hacen pero hay elementos hay etapas de esa fase de construcción en los que Panamá sí puede jugar un papel al igual que Costa Rica al igual que México México aún más México puede participar aún más y ya tiene años en la producción de semiconductores años Costa Rica lleva 15 porque Costa Rica tiene Intel en Costa Rica ya hace 15 16 años o sea que de los tres primeros nosotros somos los más atrasados con diferencia aún así como digo los incentivos ya los tenemos lo que se requiere es una estrategia mancomunada y es mancomunada más que en ningún otro tipo de inversión porque lo que nos ha quedado claro es que a diferencia de otras inversiones aquí no puede ir solo un ministro o un comité de ProPanamá o un comité del MEF hablar con una empresa y decirles vengan para Panamá que les vamos a dar todo esto ¿por qué? porque el tema de la educación es fundamental si no tienen la capacidad técnica no pueden venir entonces la venta o la gestión de venta se tiene que hacer de la mano con el Senacit y con la Universidad Tecnológica de Panamá que ya están on board los que más han avanzado en este tema ha sido precisamente el Senacit y la Universidad Tecnológica desde que se nos dio esa posibilidad hace dos años ellos están trabajando en el tema y están bastante avanzados tenemos una alianza con dos tienen una alianza con dos universidades de Estados Unidos Arizona State y con Purdue University que son las dos universidades que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos que fue el que el que está detrás de esta política determinó que eran las universidades idóneas para el tema de los semiconductores ya se tienen esos acuerdos andando han tenido varios viajes de intercambio se tiene bastante medido qué tenemos qué no tenemos cuándo podemos tener lo que no tenemos pero por qué digo que estos viajes vienen que ser mancomunados porque los semiconductores todos son diferentes entonces tú vas a visitar una empresa a la que solo le vas a hacer una parte de su proceso y necesitamos poder preguntarles tú qué necesitas para tu proceso de tu micro semiconductor y entonces ver cómo adaptamos esa educación con suficiente cantidad para ese proyecto puntualmente entonces sí es muy especializado pero es transformador porque los salarios en esa industria son altísimos es mano de obra realmente calificada en todo el sentido de la palabra es la industria que más crece a nivel global en la industria de semiconductores y lo va a seguir creciendo por muchísimo tiempo más entonces si hay una oportunidad de oro que si lo jugamos que si jugamos bien las cartas pero sobre todo por la inestabilidad en el Golfo de China bueno por ahí parten pero ya cuando toman una decisión de ese tipo y ya el mismo el mismo gobierno de Estados Unidos está incentivando a las empresas para que hagan el propio near shoring ya son palabras mayores ya no es cualquier cosa ya no es que me gustaría que hicieras tal cosa hay dos jugadores que yo con los que conversé hace poco el embajador de Israel decía que que tiene un proyecto con la alcaldía de Panamá traer un centro de hacer una especie de replicar el centro tecnológico que tiene en Tel Aviv aquí en Panamá no tengo muchos detalles tampoco me dio muchos y el embajador de la India también me habló de bueno esa visita que hicieron aquí a Panamá que fue casi por carambola por cierto porque ellos iban a Costa Rica y unos verdaderos patriotas encontraron la forma de reencauzarlos a Panamá me decía el embajador que gente de mucho poder económico porque estos son como unos influencers de esa gente y estaban interesados en saber que pasaba en Panamá que se hacía en Panamá y grandes industrias tecnológicas son jugadores en la India y a algunos les gustaría estar en otros lugares no sé de Estados Unidos para competir yo creo que ahí hay dos dos jugadores con los que podemos India está súper diversificado y si valdría la pena explorarlo más a profundidad así mismo como se hace con China está en una economía súper diversificada en cuanto a producción puede encontrar empresas farmacéuticas de primer nivel que están registradas en Estados Unidos que venden en Estados Unidos hay de todo en la India Israel en menor medida no está tan diversificado porque el caballito de batalla de Israel es la tecnología y la seguridad esos son los dos temas de Israel y la agricultura pero digamos que son los que más nos traen constantemente son el tema de seguridad y de tecnología en el tema de tecnología lo que sucede con Israel es que ellos el mismo Estado patrocina con tanto unos niveles de funding que difícilmente nosotros vamos a participar en algo semejante a eso hay que ser realistas o sea nosotros no podemos ya vamos a crear un hub de tecnología vale ¿cuánto nos va a costar? para que realmente sea exitoso pues no tenemos el dinero para eso chavo hasta ahí llegó la conversación hay que ser realistas por lo menos por ahora no porque ellos ellos te apuestan el gobierno de Israel si no me falla la memoria apuesta te invierte en el proyecto en las fases iniciales en un sandbox que ya es compartido por varias empresas y a medida que tú estás avanzando el Estado te apoya y después el Estado saca su ganancia porque eso después se hace pública y cuando se hace pública entonces el Estado le regresa la plata perfecto capitalismo al puro y duro belleza pero es que aquí no tenemos ese nivel de ¿quiénes van a invertir en esto? el gobierno ¿no? algunos no van a tener sí porque es gobierno es gobierno el gobierno sí se mete poderosa y iPhone ellos están tan maduros que ya tienen fondos de inversión especializados en esto yo creo que eso no es traducible a Panamá por lo menos no en el futuro cercano es bonito para soñarlo y tener las bases para quizás algún día estos 50 minutos de conversación tienen un eje transversal y es el combate a la corrupción hasta que no lo acabemos públicamente todas las ideas van a dar porque me quedo con ese concepto estamos hablando de miles de empleos bien calificados estamos hablando de empresas que no quieren venir a Panamá apesta a corrupción esa es la palabra correcta apesta a corrupción internacionalmente y hasta que no haya un esfuerzo publicitado tipo Bukele que yo no sé si Bukele está haciendo un verdadero trabajo pero por lo menos lo publicita muy bien lo publicita muy bien pero mira yo creo que yo le digo la burbuja Bukele porque si está creando un boom en su país pero que es de él ahí no están las fundaciones yo conozco gente de Uruguay por ejemplo que trató de ir y vi si es verdad me dicen no no si nos comimos una pupusa y estábamos felices pero cuando fuimos a invertir ¿quién compra? porque no se mueve el dinero el tema de corrupción como tú bien dices es y me voy a la frase de hace ya varios años que es caiga quien caiga aquí la justicia sigue siendo selectiva aquí seguimos hablando de administrar justicia yo odio el tema yo como abogado nunca fui litigante en mi vida odio que me digan administrar justicia la justicia no se administra se aplica y aquí vivimos es administrando justicia y siempre es para lo que nos favorece y que nos conviene y después que el presidente pueda llamar al presidente de la corte y pasen todos los gobiernos entonces mientras sigamos así esto no cambia hay dos temitas que en los próximos cuatro minutos no creo que lo vamos a poder desarrollar pero lo primero era como se perfume se percibe la calidad del personal humano de este país o sea tenemos gente suficiente gente educada estamos avanzando en esa dirección yo tengo una gran preocupación porque me ha tocado he intentado dar clases en algunas universidades y salvo mi alma mater que es la de Guillermo que es la UTP me topo con situaciones que no me gustan me interesaría saber si usted tiene información un poquito más y con respecto al Zero Tax esta propuesta que estuvo por ahí dando vuelta eso todavía es una idea desgastada eso tiene chance son varios temas el tema el tema de la educación es profundo si el tema de la educación es sumamente profundo y te voy a dar respuesta de consultor depende no pero tratando hay áreas en las que nosotros sí o sí tenemos que ponernos las pilas porque nos hemos quedado muy rezagados inexcusablemente uno inglés aquí nos quedamos los de nuestra generación yo creo que estamos más o menos a la misma nos quedamos con el chip de que aquí mucha gente habla inglés porque teníamos a los gringos aquí eso ya no es verdad tú has agarrado un pelo de 18 años y no sabe nada de inglés ni idea nada cero de inglés no podemos atraer inversiones si no hablamos inglés inglés número uno hay que retomar ese tema hay otras hay carreras por ejemplo que son necesarias para cualquier industria y en la que flaqueamos con CPAs con todo el público autorizado todo el mundo lo necesita y búscate uno que hable inglés búscate uno bueno confiable y que hable inglés yo amenacé a mi sobrino a los 6 años yo aquí en mi casa todo está en inglés así que tiene que aprender bien inglés y ahora lo domina nos hemos quedado nosotros mismos nos hemos ido enconchando en el mercado latinoamericano nos hemos ido achicando 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 nuestros bancos son regionales nadie le importa seguimos achicándonos al mercado latinoamericano y nos hemos quedado ahí cuando en verdad es abrirnos y para poder abrirnos tenemos que mejorar inglés y hay como digo ciertas carreras en las que sí requerimos mayor calidad técnica los contadores es uno todas las empresas chuleta las empresas que yo represento en algún momento me hablan de su necesidad de mejorar de que la contabilidad no está como le gusta ahí hace falta y yo no soy contador así que yo no a él no me atrevo a decir en qué parte están fallando me toca buscarle otro pero claro hasta ahí llega y así estoy seguro que pasará con la ingeniería por ejemplo yo no represento ninguna empresa de ingeniería pero seguramente sucederá también no lo sé por eso que depende depende cuáles son las áreas muchas de las empresas multinacionales vienen a tener su back office en Panamá entonces tampoco el nivel de expertise que te requieren no es tan alto pero si requieren inglés si requieren inglés y conversacional y conversacional y que puedas redactar yo cuando en broma en serio cuando tengo mis entrevistas que yo estoy entrevistando a personal parte de mi prueba es que me escriban a mano la razón por la cual yo los debo contratar y no es que me importa lo que digan quiero ver cómo me redactan un párrafo porque no saben ni siquiera escribir entonces si tenemos unas falencias graves que tenemos que rescatar interesante hay que hay que hay que hay que electrolimitación ha estado con nosotros el consultor ricardo subieta que amablemente ha venido con nosotros y nos ha hecho una consultoría gratuita que espero que no nos pase la factura si porque que va que hablamos la casa antes que terminemos quería decir si te hay una idea final para dejarla a veces nos escucha gente poderosa que de repente a veces yo quiero volver al tema con el que empezamos a mí me encantaría que tuviésemos como país una estrategia y que sea sostenible en el tiempo creo que para poder tenerla y que sea sostenible en el tiempo ese mensaje tiene que venir de lo más alto del gobierno para poder bajar por la manera en que esté estructurado nuestro estado pero Panamá puede tener todas las mejores intenciones que sé que las tiene el Missy igual puede tener todas las mejores intenciones que me consta que también las tiene pero si eso no está absolutamente bien compaginado no va a funcionar nuestros resultados van a ser mediocres es lo que hemos estado logrando hasta ahora y así tenemos grandes éxitos pero es lo que nos cae es lo que nos cae no es lo que nosotros queremos que venga hay una gran diferencia entre eso igual cuando hacemos nuestras giras esas giras que hace Panamá son giras que se hacen en los 90 esas giras ya no se hacen así pero seguimos haciendo lo mismo para ver que cae que son las típicas para ver que cae como tirar un transmayo eso es lo mismo lo que yo digo la otra vez vamos a tirar un transmayo y tenemos esto esto y esto y tenemos inmuebles y la mitad de la representación de la delegación que va son brokers que van a vender apartamentos por amor a Cristo sí son importantísimos pero eso debe ser un resultado de la inversión extranjera no que esa sea la razón de la inversión extranjera en fin mientras no tengamos esa estrategia bien cuadrada desde arriba vamos a seguir con la inversión que nos cae y no la que queremos Don Ricardo Subieta gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana Ancón y esta es su casa bienvenido siempre muchas gracias a ustedes y Horacio en ausencia también Don Horacio Escribí que seguro va a volver a escuchar esto él me estaba monitoreando sí, sí, sí vamos a gracias Javier Castillo nos vemos la otra semana Don Diego Hurtado vamos a la pausa regresamos esta es La Mañana Ancón por Radio Ancón